Esta versión de Herede 2024 invita a restaurar las confianzas en nuestras capacidades como región del Bío Bío País y recuperar el estancamiento económico situando el crecimiento como prioridad en la agenda pública. Herede es un punto de encuentro entre el mundo público, privado y social y que este año tiene una especial contingencia dada la crisis económica que enfrenta la región que se ve agravada por el cierre de Guachipato. Por eso nuestro mensaje es uno, trabajemos juntos para tomar la esquiva senda del progreso que le urge al Bío Bío y a Chile por el bienestar de miles de nuestros conciudadanos. Desde el equipo organizador se prepara un programa que congregará a grandes referentes locales y nacionales de la industria, la política, la economía, las ciencias sociales y el deporte. Cinco actores clave darán vida al segmento impulso a la industria, bloque que se marca en el plan de fortalecimiento industrial del Bío Bío dado a conocer por el ministro de Economía, Nicolás Grau, que informará parte del bloque. Tenemos que hablar de economía y tenemos que poner a la economía al centro como una prioridad en la agenda pública. Están ocurriendo muchas cosas en la región, algunas muy dramáticas como todos sabemos y otras más esperanzadoras y es necesario sentarnos a conversar. Nuestro mensaje es bien claro, tenemos que crecer y también tenemos que ser capaces de instalar una mirada optimista de futuro. Al inicio del evento, los medallistas de oro Francisca Grobeto y Fernando González inspirarán a los asistentes con sus historias de perseverancia y resistencia, mientras que el segundo bloque sobre crecimiento y confianza expondrán el economista Sebastián Edwards y la representante del PNUD en Chile, Georgina Braga-Orillard. Finalmente, los siete candidatos al cargo de gobernador regional se encontrarán en el espacio Bío Bío Decide, donde expondrán sus propuestas económicas Ana Araneda, Mirta Encina, Sergio Yacaman, Alejandro Navarro, Fernando Peña, Javier Sandoval y Luciano Silva. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.